Dice, en la misma lista de funciones hay 3 que son rectas, representan las gráficas en lo mismo eje y calculan los puntos en que se cortan. Te dan 4x-3, te dan f de x igual a 5, te dan y igual a 2x cuadrado más 4, te dan y igual a menos 3x, te dan f de x igual a 3 partido de x-4. ¿Vale? ¿Cuáles de estas son rectas? Las que dependen de x. Esta es una recta. Esta, 5 es una recta. Esta no es una recta, depende de x cuadrado. Esta es una recta y esta no, porque tiene la x en el denominador. ¿Vale? Entonces para representarlo hay una tablica para cada uno. ¿Qué es punto cojo? Porque a mí me da la gana. Por ejemplo, el 0 viene bien y el 1 también le viene bien. ¿Vale? 4 por 0 es 0, menos 3, menos 3. 4 es 1, 4 es 1, 4 es 3 es 1. F de x igual a 5. F de x igual a 5. F de x lo mismo que se pusiera y igual a 5. ¿Vale? Así que puedo coger. Si x vale 0 y vale 5. Si x vale 3, también vale 5. Siempre vale 5. Y igual a 5. Y igual a 5. Y igual a menos 3x. Y igual a menos 3x. Para 0 vale 0 y para 1 vale menos 3. Por ejemplo. Y igual a menos 3x. Y igual a menos 3x. Y me pide los puntos de corte. Vamos a ver con los puntos de corte. Los puntos de corte es donde se cruzan, ¿no? Bien. Para capturar los puntos de corte hago esta con esta. Voy a poner ahí. Esta con esta. Y esta con esta. Son tres sistemas de ecuaciones. Lo resuelvo. Por igualación, más fácil. Puedo darle ahí. Lo queda. La otra es 4x menos 3 igual a menos 3x. Queda 7x igual a 3x igual a 3x. Hay que hacer con la la x pero no la y. Vamos a cuidar. Aquí la y sería 5. Y aquí la y sería menos 3 por 3x. Sétimo. Menos 9 séptimo. Hay que ponerlo bonito. El punto donde se cortan es el 2, 5. Es 3. Séptimo. Menos 9 séptimo. Y. 5 igual a menos 3x. Queda que aquí es. Menos 5 partido. Y 5. esto yo lo voy a hacer de igualar más o menos 0-3 es 1-1, esto sería el azul, esta azul, estarzita de roja 0-5 sería este y 3-5 sería este, una recta horizontal Y esta es la que pinta de verde 0, 0 1, menos 3 Estos son los 3 puntos que están secados Este sería el 2, 5 Este sería el 3, 5 Bueno, 9, 7 Y este es el 5, 3, 5 Bueno, te lo vamos a por ahí, pero bueno ¿Qué pasa?